1, 2, 3, 4 Olvídate de mí, haz de cuenta que nunca existí Olvídate de mí, fue el pino pero quizás sí No, 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 no Olvídate de mí, haz de cuenta que nunca existí Olvídate de mí, fue el pino pero quizás sí No, 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 no Olvídate de mí, haz de cuenta que nunca existí Olvídate de mí, fue el pino pero quizás sí No, 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 no Solo que Dios mandó, el pino pero quizás sí ¡Oh! 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 ¡Oh!